Los Premios Metropolitanos de Teatro son un proyecto de difusión para la industria teatral de nuestra ciudad que funciona a los 365 días del año y esta en su primera emisión, 51 obras participaron en el certamen. Nuestra industria genera una derrama económica de más de 1.500 millones de pesos, no sólo a través de la venta de boletos, sino impacta a sectores como hotelería, restaurantes y transporte. Los Metro pretende posicionar a nuestro teatro como un atractivo turístico que atraiga más visitantes a nuestra ciudad, que genere nuevos públicos. Para participar en Los Metro, cada una de las obras inscritas realizó una contribución económica de acuerdo a su escala y a la capacidad de sus vecinos. El dinero reunido será entregado al ganador del premio CDMX, donde participan asociaciones civiles, compañías y foros independientes que a través del teatro hacen una contribución a nuestra ciudad. Nuestro acuerdo con la institución gubernamental que nos apoyaba y que nos permitiría utilizar estos recursos para este premio no pudo concretarse, como lo sabemos ya, aún así decidimos entregar estos recursos como estaba acordado en nuestro reglamento. Sin embargo, de hoy en adelante, el premio CDMX será renombrado y se va a llamar Premio Ciudad de México. Los grupos nominados que fueron elegidos por miembros de nuestro jurado, cada uno de ellos hace una contribución única en la vida artística de nuestra ciudad. Todos ellos nos recuerdan que en el corazón de nuestra metrópoli está nuestro teatro. Los nominados al premio Ciudad de México son... Premio Ciudad de México CEUVOZ, Centro de Estudios para el Uso de la Voz Festival, Drama Fest Ceno y Verbo, Teatro de Sordos Teatro La Capilla Teatro Penitenciario Teatro Penitenciario Y el premio Metropolitano es para... Seña y Verbo Teatro de Sordos Seña y Verbo se fundó en 1993 por Alberto López Ahí vienen, ahí vienen, es que estaban en un palco con un intérprete Y vienen aquí Un aplauso ahora sí para nosotros Gracias por ver el video ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hace 25 años comenzó esta aventura Llamada Seña y Verbo Muchas gracias a los premios metropolitanos de teatro Por este premio A los jurados y a los diferentes participantes Gracias a Alberto Lovnitz por crear y fundar este proyecto Muchas, muchas gracias a todas las personas Que con su trabajo y talento y creatividad Han ayudado a que esta compañía cumpla con su objetivo social Actores, directores, productores, gestores, intérpretes Y a todos los colaboradores en general Muchas gracias al FONCA y al programa México en Escena Por su gran apoyo Seña y Verbo nos ha dado la oportunidad De dar a conocer sobre la cultura sorda Y a darnos un lugar dentro de las artes escénicas Nuestra misión es continuar promoviendo nuestra cultura Y que más sordos sepan que no hay límites Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.